Cuando me miras así, se te nota que quieres chingar conmigo, yo sé Trapatísima de mí, no pierdas tiempo que pa' luego es tarde Tú y yo los dos chingando Y ahorita atrapateme encima en tu gotito yo te lo voy a esconder Bebiendo y fumando Tu hombre te sigue llamando y yo tengo una glopeta pa' responder Tú y yo los dos chingando Ese cabrón llamando Tú encima en mí pintando Yo te pongo en todo esto y te mando en la nariz Yo te he dicho a ti te va a torcer Baby yo tengo una glope Por saber que él sigue llamándote Tú te vas a venir y aquí se va a morir el cabrón que se lamba y te toque Olvídate si llama Modelame con mi cubana Ya yo te lo he dicho Tú sin este bicho eres como Dolce sin Gabbana Eres una diabla Si no se la amamos en diabla Me dice que le dé más duro y me mira a los ojos siempre que me habla La baby siempre tiene un plan Chingando en la cama Sabes que soy del capitán El pacto viene de atergarla La corte y los rifles los bajo en contacto alemán Mojándote y moviéndote encima de mí Gritándome que me quedé adentro de ti Y si tu gato te llama Dile que estás ocupada Por chingar tú me entiendes a mí Si te quieres venir dame una llamada Tú y yo los dos chingando Talita atrapate me encima en tu totito Yo te lo voy a esconder Bebiendo y fumando Tu hombre te sigue llamando y yo tengo una lopeta pa' responder Tú y yo los dos chingando Ese cabrón llamando Ese cabrón llamando Que encima en mí pintando Yo te pongo entero y te muendo en la negra Y este bicho a ti te va a torcer Te rolando y fumando Por mi candida pa' irco explotando Tú gritando y tocándote Y este bicho con ese totito guayando Eres tu anochecer Olvídate de Dios si tu amanecer No me dejes caer Si tú eres el inferno yo soy Lucifer Mi bicho es tuyo desde que yo estaba en la cuna Y eso es la serie y estábamos chingando entre la una Ese cabrón yo lo mato si se muete en tribuna Chingando como tú ninguna Amando como tú ninguna A mí me quieren matar Tú me vas a ser leal o tú me vas a olvidar Si un día estoy preso tú me vas a escribirlo Tú me vas a ir a visitar A ti te gusta mamar y es como un animal Yo te voy a devorar Esto la voy a arrebatar Gaste 1300 a mi gafas a cazar Tú y yo los dos chingados Mera dime, 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 no oyen morar La madre el diablo, los instocables, los iluminatios Y te bebé Bebé, me voy y fúmame Oye, después de nosotros no hay nadie Nosotros somos de oro, cabrones Tú y yo los dos chingados La madre me está sana Los diablos, los lobos Oye, cabrón Háblame tiempo, yo ni los chingados Tú encima de mí pintando Uff 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 Ah La hasta la muerte, oíste cabrón Baby rasta Dímelo Anuel Dímelo Ganda 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 Dímelo Ganda